Hola amigos, hoy vamos a estar viendo un poco más sobre old, ese framework de odoo específicamente vamos a estar viendo como indica la miniatura el componente checkbox, que es el típico checkbox pero ya viene implementado y nos permite pues de cierta manera reutilizar y no estar perdiendo tiempo en código está acá, les haré el link como siempre en la documentación de donde está la descripción y documentación del componente, vamos a empezar primero importando como dice acá el componente checkbox, vamos a importarlo aquí en nuestra aplicación, importamos checkbox y lo importante es tenerlo definido entre nuestros componentes si no, no nos va a funcionar el próximo paso sería como indica acá pues nos copiamos por aquí para reutilizar un poco, dentro del body definimos acá, vamos a estar definiendo la funcionalidad para deshabilitar tags, que son los tags que tengo por acá que estuvimos creando en el vídeo anterior en el cual voy a estar dejando el link para de cómo se utilizan los tag list que es muy utilizado en las etiquetas analíticas en la distribución analítica del Odu precisamente, aquí nos indica que recibe un valor booleano que vamos a estar definiendo en el state de nuestra aplicación que le vamos a poner checkbox checkbox value y recibe una función por ahora no vamos a trabajar con el disable que al final es lo mismo que recibe un booleano, tenemos que definir nuestro valor en el state de nuestro componente, en principio lo vamos a definir como falso y vamos a definir la función que nos indican por acá onValueChange en este caso tenemos nuestro valor si venimos aquí podremos hacer un console.log y vamos a ver que tenemos si hacemos, si hacemos esto por acá vamos a ver que nos muestra cuando presionemos si se fijan acá nos está mostrando cuando el valor cambia y nos indica cuál es el valor y aquí tenemos nuestro valor y aquí tenemos nuestro valor y aquí tenemos nuestro valor en la aplicación que es el que hemos definido en el estado de nuestra aplicación por acá si presionamos hacer clic pues en este caso vamos a definir que dis.state.checkbox va a recibir el dis el opuesto de dis.state.check.value para así de esa manera pues tenemos el valor en nuestro estado y podemos manejarlo según nuestra necesidad le quito el console perdón sería acá y con este console lo que vamos a estar haciendo ahora disculpen con la funcionalidad que hemos implementado lo que vamos a estar haciendo es aquí tenemos el valor al cambiar pues vamos a definir que si el state es true vamos por ejemplo a ocultar el tags este tag list lo tenemos definido por acá vamos a ocultarlo y en caso contrario lo que vamos a hacer es mostrarlo vamos a ver qué tal es muy básico el ejemplo pero vale la pena destacar el poder del ya definido checkbox que nos ahorra nos ahorra código y en este caso pues es el típico que no tenemos que definir en el backend sino que lo manejamos acá en el frontend y nos ahorra bastante bastante tiempo un vídeo corto preciso y con el objetivo de mostrar que tal el uso del componente componentes checkbox recuerden hasta acá el vídeo suscríbanse que pronto estaremos haciendo un vídeo con el tutorial de odoo desde cero 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 suscríbanse gracias muchas gracias gracias